Hola youtubers, youtuberos vamos a ver algunas aplicaciones para nuestro smart samsung, lg o cualquier otro iphone cualquier otro celular en este caso vamos a ver lo que es este un poquito mas brillo vamos a ver lo que es algunas aplicaciones por ejemplo tv inca peru, tv o tv de peru, mega player movistar play también tenemos el youtube tv player que son para ver canales de televisión en este caso yo le puedo recomendar el movistar play por ejemplo movistar play es un para todos los hinchas hinchas y clientes de movistar play es un bueno todo lo demás son buenos pero en los demás hay veces no es muy lento algunos canales como américa latina por ejemplo canal n en cambio acá en movistar no, entras a movistar la aplicación y le das canales en vivo acá arribita esperas que cargue como pueden ver acá está latina américa gol peru hay varios canales que nos da movistar play ligas europeas etcétera ligas europeas etcétera lo tienes que darle acá donde ese canal le das click ahí o le das este pulsas y puedes ver el partido el partido o cualquier programa que está de dicho canal entonces es simple y sencillo para todos los que son movistar solamente hay que descargarles la aplicación instalarla y registrarte ellos mismos te dan la contraseña clave que se yo en lo que es este movistar solamente hay que ser cliente de movistar y son clientes de clave es un poquito más complicado pero si también se puede bien amigos espero que te haya servido que te haya sido mucho yo no le doy acá no le doy al canal porque me van a estar molestando con el copyright ya me ha pasado ya y no no quiero que me pase de nuevo bien amigos espero que te haya servido y te haya sido mucha ayuda de acuerdo de los códigos de todos los canales de los otros este aplicaciones te lo voy a dejar acá en la descripción solamente hay que ingresar a play store y descargarlo todo funciona todo funciona sino que hay algunos canales que son un poquito más lentos por lo demás todito funciona bien amigos que tengan un buen día suscríbete canal para los demás vídeos cualquier comentario déjenme en los comentarios